Familia bonita de amor, toda la comunidad de amor en México, en América Latina, en Estados Unidos, en todos los lugares donde llegamos ahora que ya estamos en la aplicación de iHeart Radio. Quiero decirles que estamos muy emocionados en esta cabina por recibir una estrella de esta dimensión, una mujer que se inventa y se reinventa y ahora está inventando más, porque la música es lo suyo, el componer, y además tiene una manera tan, tan ella, que nadie tiene, tan única, de escribir y de contar las cosas y sobre todo de cantarlas con un sentimiento que solo una mujer así lo puede hacer. ¡Vanessa Martín en México! ¡Muchas gracias por favor! ¡Qué recibimiento! ¡Muchas gracias! ¡Qué alegría volver a verte! Eso y más te mereces, Vanessa, de verdad, te queremos mucho en México. Poco a poco te hemos ido conociendo, ya tienes un público de toda la vida que en México te sigue, que por cierto tus fans que te adoran. Para mí es un gustazo volver, además es verdad que la gente que sigue mi música aquí es como muy fiel y estoy muy agradecida por el recibimiento, por el trato, por la generosidad y a ti también, porque desde la primera vez que vine, ahí estamos y siempre es un gustazo volver. ¿Vienes a promocionar algo nuevo? Algo que me encanta el nombre, mejor dilo tú, porque está padrísimo para todas las mujeres y hombres en México. Sí, por favor. Vengo promocionando mi disco nuevo y se llama Todas las mujeres que habitan en mí. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué nombre? ¿Te gusta el nombre? Me fascina. Sí, yo creo que hablo un poco de la complejidad, ¿no? De tantas personalidades que nos forman y nos sorprende la vida de repente con cosas que ocurren actuando de una manera o de otra, ¿no? Y es bonito de repente y es inquietante al mismo tiempo e inspirador de alguna manera de decir, me acabo de descubrir de esta manera, no me conocía. Oye, todas las mujeres que habitan en ti, ¿quién habita en ti? Hablas de, en un video espectacular que tienen que ver, que hizo en España, con mujeres muy especiales, muy especiales, que han marcado una trayectoria y un rumbo y son leyendas en la historia del mundo. Has escogido a personajes muy, muy especiales. ¿Por qué? ¿En qué te identificas con cada uno de ellos? Pues mira, la verdad que intenté sacar un poco los referentes de mujeres fuertes, independientes, transgresoras, valientes, libres, frágilmente fuertes. Sí, así somos las mujeres. Y son mujeres, pues mira, Chabela Vargas, Frida Kahlo, Lola Flores, Alaska y por supuesto mi madre y mi abuela, que para mí son mis cimientos. Y son mujeres que son un foco a seguir, ¿no? Yo creo que son inspiración pura y dura por sus vidas, por sus trayectorias, por sus maneras, por sus, no sé, por todo lo que te he dicho, de esa fuerza y esa sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Y son mujeres que a mí me han marcado mi personalidad y profesionalmente he admirado mucho su arte y sigo admirando y lo admiraré hasta que me muera. Y mi madre y mi abuela son mujeres que me han marcado desde mi niñez, imagínate, el carácter y la fuerza y el ser una mujer independiente, igualitaria, luchadora, perseverante, ir a lo mío y no estar pendiente de lo que ocurre, entiéndeme, me han inculcado unos valores que yo agradezco mucho. Ojalá que regreses más seguido. Venimos en marzo a hacer la promo ya rigurosa con el disco en la calle y en junio venimos de concierto. Ahí te espero. Sí, ojalá que sí. Y en marzo vengo otra vez aquí a verte. Pero por supuesto, ven todas las veces que tú, que cuando vengan nada más a comer tacos también pasa por aquí. Gracias. Por favor. Gracias Vanessa Martin en México, no se la pueden perder, inventas, con todas las mujeres que habitan en ella. Bueno, en mí. Gracias, te quiero con todo el corazón. Gracias, yo también. Gracias equipo. Y bueno, besos, espérenla, ya pronto regresa México. Y les tenemos muchas sorpresas porque está con todo Vanessa Martin. Y estamos sorpresas, es verdad que hay sorpresas. Sí, muchas sorpresas después, ¿eh? Gracias. Gracias. Yo soy Mariela Roldá, les mando un beso. Gracias, gracias, gracias. Juro que hay algunas que yo ni conozco.